La historia gira en torno a Daphne Bridgerton, una joven perteneciente a una familia prestigiosa. Daphne que posee una belleza excepcional y un alma pura e inteligente. Se ha convertido en un objetivo codiciado por los caballeros mayores de la sociedad. Sin embargo, Daphne no quiere obligarse a contraer matrimonio basándose únicamente en la ambición o la reputación. Durante el transcurso de su falsa relación con Simon Bassett, heredero de uno de los duques más antiguos y ricos de Inglaterra. Se dan cuenta de que la atracción entre ellos es real y no puede ignorarse. Comienzan a desarrollar sentimientos profundos, superar barreras sociales y secretos personales. Simon decidió proponerle matrimonio a Daphne y llevarla de regreso a la mansión. Daphne acababa de salir del coche y estaba asombrada por la magnífica belleza ante sus ojos. No esperaba que su marido fuera tan rico. Todo aquí. Ambos hicieron que Daphne se sintiera extasiada. La gran mansión y una serie de sirvientes estaban en largas filas. A partir de hoy Daphne es la dueña de esta mansión. Una vez más. Se sorprendió nuevamente tan pronto como entró por la puerta principal. Realmente tan hermoso. El marido de Daphne no quiere perder el tiempo aquí. Entonces abrazó a su esposa y la llevó al dormitorio. Desde aquí. Daphne y el duque comenzaron una vida feliz y sin preocupaciones. Incluso si es en un resort en una noche lluviosa. O en el césped de la mansión. Todos tienen su marca de felicidad. La vida desenfrenada de los dos. Hace que los sirvientes se sientan tan felices que no pueden soportar irse. Pronto. Daphne se adaptó rápidamente a la vida aquí. El ama de llaves la llevó a familiarizarse con las habitaciones todos los días. Porque efectivamente hay demasiadas habitaciones. Incluso si quisiera echar un vistazo le llevaría mucho tiempo. En la cena. El duque se sintió sorprendido por la larga mesa del comedor. Pero Daphne se siente muy normal. Tiempo libre. Ella iba a los mercados en los suburbios. Y vio las peleas de cerdos con el duque. Daphne le preguntó con curiosidad a la persona que estaba a su lado. Si ganan qué recompensa obtendrán. Esa persona le dijo que. Por supuesto que recibirán esta deliciosa carne de cerdo. Esto hace que una persona de buen corazón como ella se sienta un poco reacia. Por lo que declaró que esta vez el partido no fue concluyente. Para poder mantener vivos a estos cerdos. Pero ella no esperaba eso. Solo por esta pequeña acción. Que había ofendido a la gente del pueblo. Luego ella y el duque continuaron su paseo. De repente un anciano le cerró el paso. Y dijo que todo el pueblo cultivaba en los campos del duque. Pero debido a que los impuestos aumentaron tres veces. Por eso ahora la vida de agricultores como ellos es extremadamente difícil. Algunas personas ahora ni siquiera tienen suficiente para comer. Pero el duque no sabía del aumento de impuestos. Así que decidió investigar nuevamente después de regresar a casa. La honesta señora Daphne también quiere resolver rápidamente este problema. Justo cuando estaban a punto de irse. De repente una niña corrió y agarró la pierna de Daphne. Cuando recogió a la niña. La expresión facial del duque era un poco antinatural. Porque antes de casarse con Daphne. Habló de que no podía tener hijos con ella. Pero a Daphne eso no le importa en absoluto. Ella pensó que el duque era infértil. Así que hice lo mejor que pude para consolarlo. Mañana. Tan pronto como Daphne despertó descubrió que el duque no estaba allí. Mientras ella buscaba por todas partes. Descubrió una habitación para niños. Daphne sabía que no tenía posibilidades de convertirse en madre. Así que cerré la puerta de la habitación. Cuando encontró al duque. Sabía que él estaba lidiando con el inusual aumento en el alquiler de la tierra ayer. Ella no quería molestar a su marido. Entonces salió con sus doncellas a decorar cestas de flores. Luego empacó algo de comida para dársela a la gente del pueblo. Porque esto es lo que ella tiene que hacer primero. Después de convertirse en la esposa del duque. Pero ella no esperaba eso. Aquí nadie está dispuesto a aceptar su cesta de flores. Daphne sabía que debía haberles hecho algo malo. En ese momento ayer vino la madre de la niña a decirle. Solo entonces ella entendió. La razón es porque empató el partido de ayer. Los ganadores. Tendrá la oportunidad de suministrar carne de cerdo a la mansión del duque. El anuncio del empate de Daphne. Causando que algunos criadores de cerdos pierdan ingresos. Por eso algunas personas la odian. Después de entender todo Daphne. Decidió compensarlos. Esa misma noche. Después de que Daphne y el duque terminaron de trabajar. Ella ve al duque. No dejó nada importante en su cuerpo. Entonces ella se apresuró a buscar a su sirviente. Después de un rato de preguntas descubrió. Solo cuando él le dé esas cosas importantes podrá quedar embarazada. Ahora Daphne sabe que ha sido engañada. A partir de entonces empezó a esconder este asunto en su corazón. Hizo todo lo posible para evitar hacer el amor con el duque todos los días. Y puso todo su corazón y alma en ayudar a la gente. Pero esta noche. El duque la buscó una vez más. Daphne reveló las cosas escondidas en su corazón. Originalmente pensó que debido a que el duque estaba enfermo no podía tener hijos. Pero pensar que ese no es el caso. Resulta que todo fue una mentira del duque. Daphne acurrucada en la cama con el corazón roto. El duque también se culpaba constantemente a sí mismo. Porque juró delante de su cruel padre. En esta vida no tendrá hijos. El propósito es dejar a la familia del duque sin heredero. Pero esto es inaceptable para alguien que quiere ser madre como Daphne. A partir de entonces los dos comenzaron a causarse problemas el uno al otro. Si los disparos del duque molestan a Daphne. Ella también abrió deliberadamente la puerta. Y usó la música para molestar al tirador. Mientras cenaba. Porque la mesa era demasiado larga y Daphne no quería notarlo. Deliberadamente le pidió al sirviente que le comunicara a su marido que esta noche dormiría en otra habitación. Pero el duque por el bien de su dignidad delante de todos. No puede estar de acuerdo. Ahora mismo. Daphne recibió una carta de su familia. Dijo que su hermano había causado un gran problema. Y su familia le pidió que regresara para resolver el caso juntos. Al duque le preocupaba que ya estuviera tan oscuro. Es peligroso que Daphne viaje sola. Entonces decidí regresar con ella. Tan pronto como llegó a la puerta de su madre. Daphne se negó a dejar que el duque entrara con ella. El duque solo pudo decir tímidamente que encontraría un lugar para vivir por su cuenta. Cuando entró a la casa, la casa ahora estaba hecha un desastre. Porque la chica con la que su hermano planeaba casarse estaba en realidad embarazada del hijo de otra persona. Pero su hermano todavía insistía en casarse con esta chica. Daphne vio que toda la familia no podía aconsejar a su hermano. Entonces decidió dejar que el hermano y la niña se conocieran y hablaran claramente. Solo cuando comprenda la verdad de las cosas su hermano dejará de soñar. Como era de esperar el segundo día. Esa chica dijo la verdad. Su propósito es extremadamente simple. Es querer que su hermano asuma la responsabilidad. Su hermano finalmente entendió. Resulta que no había amor entre su hermano y ella. En este momento. Realmente se acabó. Pero la guerra fría entre Daphne y su marido aún no ha terminado. No podía dormir en mitad de la noche y quería salir un rato. Pero no esperaba ver a su marido regresar del exterior. Daphne se muestra escéptica de que definitivamente esté sucediendo algo turbio. Entonces ella comenzó a interrogarlo para ver dónde había ido. El duque no explicó nada. Pero lentamente se acercó a Daphne. Muy rápidamente los dos se precipitaron el uno hacia el otro. Al principio Daphne pensó que su marido había cambiado de opinión. Pero cuando llega el momento importante se detiene. Daphne estaba ansiosa por saber. ¿Por qué su marido se volvió así? Pero el duque nunca dijo una palabra. Antes de eso Daphne lo obligó a entrar a la habitación. Ahora está muy preocupado de que Daphne quede embarazada. Entonces prometió que si Daphne realmente tenía un embarazo no deseado. Él seguirá cumpliendo bien con sus responsabilidades. Pero a partir de ahora nunca más volverá a entrar en la habitación de Daphne. Si no está embarazada. Entonces él se mantendrá alejado de ella en el futuro. A partir de ahora serán pareja solo de nombre. No había manera de que Daphne pudiera aceptar estas dos opciones. Por tanto la relación entre los dos se volvió cada vez más severa. Aunque los dos todavía fingen ser pareja. En la fiesta. Daphne no pudo ocultar su tristeza. Su madre también descubrió que ella le había confiado. Ella quería venir a consolarla. Pero Daphne no pudo oírlo. Incluso habló de todas las frustraciones de su corazón. El hermano mayor de Daphne también sabía que el matrimonio de su hermana no era feliz. Entonces fue solo al duque para preguntarle. Originalmente pensó que con esta relación de amistad. El duque puede hablar honestamente. Pero porque estoy impaciente. Por lo que no tuvo cuidado de ofender al padre del duque. Entonces los dos se pelearon y arruinaron la fiesta del club. Cuando Daphne se volvió vio al duque solo atendiendo su herida. Ella se acercó y preguntó por qué sucedió esto. Pero el duque nunca mencionó pelear con su hermano. Entonces Daphne comenzó a ayudarlo a curar su herida. Su gentil apariencia finalmente conmovió al duque. En este punto dijo la razón por la que no quería tener hijos. En ese momento su padre quería un heredero. Y obligó a su madre a probar todos los métodos. Y ella finalmente lo dio a luz. Pero su madre murió por debilidad física y dificultad para dar a luz. Su padre no tuvo piedad. En cambio disfrutó de la alegría de tener un heredero. Después de que el duque entendió lo que había sucedido lo odió muchísimo. Incluso antes de que su padre muriera. Juró que no tendría ningún heredero en esta vida. Y usó este método para vengarse de su padre. Pero después de escuchar esto Daphne no pudo aceptarlo. Por un juramento. A él no le importaban en absoluto sus sentimientos. Actualmente esto es el mayor problema en su matrimonio. Daphne acaba de levantarse de la cama. Tenía prisa por comprobar su periodo este mes. Pero el duque también estaba ansioso por saber si su esposa estaba embarazada o no. Ahora Daphne se encuentra en un dilema porque su marido ha decidido. Si ella queda embarazada él intentará cumplir con sus responsabilidades como marido. Pero a partir de ahora no entrará ni medio paso en su habitación. Si no está embarazada. Toda su vida serán pareja solo de nombre. Estos dos resultados no son los que Daphne quería. Sino porque en aquel momento el duque había jurado solo a su padre. Así que todavía se negó cruelmente a tener hijos. Tan pronto como fueron juntos al concierto. De repente Daphne se sintió inusual. Luego corrió rápidamente a la habitación y revisó su vestido. Ella sabía que su periodo era el peor resultado. A veces a Dios realmente le gusta burlarse de ella. De ahí en adelante. El duque y Daphne vivieron como matrimonio solo de nombre. Mientras pintaban los dos también estaban muy separados. Esto hace que al artista le resulte muy difícil comprender sus acciones. Independientemente de si están cerca uno del otro. Sus gestos tampoco son naturales. Este retrato fue preparado para el baile. Debido al glorioso estatus del duque. Definitivamente será una fiesta grandiosa. Pero detrás de este matrimonio de ensueño. Se trata de dos personas que se atormentan mutuamente. Daphne quiere después del baile. Ella y el duque vivirán separados. Pero su madre esperaba encontrar una manera de hablar con el duque. Y Daphne tampoco sabía qué decirle. Esos dos han estado casados por tanto tiempo. Pero ella todavía no sabe nada de su pasado. Incluso se negó a dejarla entrar a cierta habitación de la casa. Para aclarar la verdad del asunto. Daphne aprovechó el tiempo del duque para salir a trabajar. Se coló en esa habitación secreta. Después de un rato de búsqueda. Daphne descubre cartas que el duque le escribió a su padre cuando era niño. Cuando terminó de leer todas las cartas. Se enteró de que su padre nunca había leído estas cartas. La razón fue que el duque tartamudeaba cuando era joven. Entonces su padre sintió que era una vergüenza para la familia. Entonces desde que era niño el duque nunca ha recibido ni un ápice de amor por parte de su padre. Mientras ella todavía estaba aturdida. La señora Dañe que había cuidado al duque desde la infancia apareció de repente en la habitación. Le contó a Daphne todo sobre la infancia del duque. Para superar la tartamudez. El duque se ha esforzado mucho. Por lo tanto también creó una personalidad independiente desde una edad temprana. Tampoco hay nada que la señora Dañe pueda hacer. Pero ella tampoco lo quería. Daphne y su marido se volvieron así. Así que esperaba que después de que Daphne entendiera estas cosas. Pudo desatar el nudo en el corazón del duque. El día siguiente. Durante el desayuno. Daphne fue deliberadamente al comedor del duque. El propósito es confiar en él. Pero esto no se puede solucionar en un día. Entonces Daphne decidió llevarlo de regreso a la casa de su madre. Ella espera que el ambiente feliz de la familia pueda conmoverlo. Daphne lo vio a él y a su hermano menor jugando felices así. Sintió que sus esfuerzos no fueron en vano. El tiempo pasó. Su fiesta se llevará a cabo en el castillo del duque. Los personajes principales de hoy son la pareja. Cuando comienza el baile. La hermana menor de Daphne también lució un maquillaje magnífico en la fiesta. Su madre dijo que debía intentar ser como su hermana para encontrar a su príncipe. Daphne vio a su hermana tan estresada. Inmediatamente vino a calmar su estado de ánimo. Mientras su hermana menor admiraba que Daphne se convirtiera en duquesa. El duque de allí de repente le dijo a la señora Daigne. Después del baile de esta noche. Decidió romper con Daphne. La señora Daigne lo convenció de que no fuera tan arrogante. De lo contrario perderá a una esposa tan maravillosa. Pero el duque tomó una decisión en silencio en su corazón.